¡Suscríbete al canal! ¡Caballeros! ¡Estamos en medio de una aventura pirata! ¡No seas crío! Víctor, ¿cómo es que conoces la opción Kings Bay? Bueno, la primera vez aquí fue para un intercambio. Claro. La cosa se torció y me detuvo. Acabé sobornando al responsable. De nuevo, por favor. Mientras negociamos el software... Nos liamos. Y decidí venir a visitar a la casa de todos los niños. ¿Qué tal podamos adelantar? Es una nota. Además, ella se fue. A Brasil. Hace unos cuantos años que no nos vemos. ¿Hay tiempo para una visita? Quizá. Primero vamos a acabar esto. Vamos a movernos. La próxima vez a visitar. Sí, es la primera vez en años que me doy dos duchas en un día. ¡Ay, madre! Ese puente de ahí es la definición de destaltalado. Esto parece prometedor. Vamos, vamos, chaval. Vamos, 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 vamos. Vale, chaval. No nos hagas caer. Eh, uh, ven despacio. Vamos junto en el centro. Sí, aquí los pasajeros le dan mucho a la boquita. Vale. ¡Está todo bien! ¡Todo va bien! ¡Madre mía! ¡Adelante y arriba! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Napan! ¿Quieres relajarte? No se puede ir por aquí rápido. ¡No se puede ir por aquí rápido! No se puede ir por aquí. ¡No se puede ir por aquí rápido! ¡Vamos! ¡Prepare! ¡Preparado! Lo tengo, lo tengo Vale, creo que le pillo el truco No nos quedemos aquí Allá vamos ¡Ay, Dios! ¡No es mi columna! ¡No es mi columna! ¡No nos asistencia en carretera! ¡Eh! ¡Mira ahí arriba, en la colina! ¡Veo una torre o algo! Esto es otra cosa Oye, Víctor ¿De qué discutías con el vio del alquiler? Por malificación, un 4x4 con cabrestante Así que pagaste el cabrestante Pero no la suspensión Ya está ¡Eh! Es importante Fuera de la carretera podría llover y empurrarse Seguro que cuando acabemos esto No hemos usado el cabrestante ese ¡Un re CHAde! ¡No, sí! No! ¡No! No! 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 Vale, cogeos fuerte. Vuelvo ahora. ¿Tienes algo, chaval? Eh, con calma, chicos. Ven. ¿Entonces, Nathan, dices que Avery, Ewe y otros grandes piratas disfrutaron sus tesoros y aparecieron aquí porque... ¿O qué exactamente? ¿Quién sabe? Para protegerse, tal vez. Las autoridades británicas iban cerrando el frío. Claro. A lo mejor él los ayudó a desaparecer. A ver, el tipo tenía claramente un truco para escuchar cosas. Vamos. Eh... No. Fue un esfuerzo valiente. Vamos a comprobar esa torre. Te acompaño. No. 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 No tiene mal aspecto para sus cientos de años. Fer, son ruinas de la época de Avery. Sam, mira. Es el símbolo de Christopher Condent, capitán del dragón abrasador, con base en Madagascar en los tiempos de Avery. Entonces, Avery recluta a capitanes piratas... ¿para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido. No, no lo tiene. Bueno, puede que cada capitán estuviera a cargo de una torre y proporcionaba hombres. Sea como sea, está claro que esta no será la última parada de nuestro viaje. El corcho está arrancado. Había algo rodeando este árbol. ¿Sabías que el coche lleva un cabre estante? No me digas. No lo sabía. ¿Qué vas a hacer con eso? Aún no lo sé. Bien, eso debería servir. Bueno, parecía divertido. Es más empinado de lo que parece. Vale, ¿listo? Prueba, a ver. Vamos ahí. Espacio. Espacio. Ya ves, Sully. El cabre estante merecía la pena. Hemos superado una colina. Con eso solo, no se amortiza. Ah, aún no. Un pequeño triunfo. Sí, bueno, ya celebraré el operativo. Sí. Evitaos la vista, caballeros. Cono. Espectacular. Figúrate. Ese es un pirata adinerante. Y es aquí, lejos de tu gobierno, opresor. Oh, pobres piratas oprimidos que solo querían asesinar y saquear. Ah, no, no. Querían vivir con hombres libres. Bueno, si buscas un sitio donde vivir de la sociedad, este no está, pero que nada mal. No llegamos nunca al volcán. Paciencia, Víctor. Paciencia. ¿Sabes cómo llegaron aquí? No llegamos nunca al volcán. Paciencia, Víctor. Paciencia. ¿Sabes cómo llegaron aquí esos piratas? Pudieron que partir de Inglaterra, navegar hasta Brasil, y luego cruzar el Atlántico hasta el Sudáfano. Sam. Y lo consiguieron sin cabeles, ni caos, ni áudas, y tan solo mirando las estrellas. Eh, ¿estás describiendo un barco a un marinero? Lo que digo es que lo nuestro es muy fácil. ¿Sí? Pero no llegamos ni para atrás. Nathan, echa un vistazo a esa cueva de allí. No os mováis. Tráeme algo brillante. Muy bien, ya podemos. Vamos. Adiós al montón de cosas. Técnicamente se llama túmulo. Sí, no me gusta decir esa palabra. Es que... ¡Mierda, para, para! Nada, no me gusta. Los veo. ¿Qué tenemos? Militares curioseando. ¿Gente de Nadine? Sí. Hija de puta. Parece que han encontrado un viejo enclave. Pero el equivocado, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea, que hay una mala. La única ruta al volcán pasa justo por donde están. Hay que roberse. Pero tenemos ventaja. ¿Cuál es el plan, Nathan? Seguirme a mí. Vamos, muchachos. Hoy va a ser un día largo. ¿Eh? ¡Eh! ¡Están aquí! ¡Ya está ese mierda! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todo despejado! 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 Operaba en el Caribe. Creía que había muerto en la cárcel. Al menos eso es lo que nos dicen las historias. Claro. Avery debe de haberla invitado también. Estabal, ten cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Premio! Eh, chaval, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¿Todo bien? Sí. ¿Estás bien? No te uso, señora. ¡Amercaré más de suerte! ¡Tranquilos, que ya! ¡Me ocupo yo! A ver, solo hay una manivela, ¿no? Sigue así, chico. ¡Para, para! ¡Viene el surmite! ¡Coche de alquiler! ¡Será suyo! ¡Reinad la... ¡Para, mierda! ¡No hay, no, granada! ¡Pierda! ¡Matada a ese capullo! ¡Derricadlos! ¡No hay, ¡no, no, no, no! ¡Disparadle! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey Nath! ¡Vámonos antes de que vengan más shoreline! Muy bien. Perfecto. Vamos a bajar ese puente. ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! Allá vamos. Una gran torre en un volcán. Parece que se acerca al fin, ¿eh? ¡Vamos otra vez! 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 No es por ser tiquismiquis, pero Ivery se gastó un montón de dinero en torres. Ya podía haber puesto una balandilla aquí. ¡Vamos otra vez! 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 Ahora vamos a ver cómo entramos Vamos a reclamar nuestro tesoro Por ahí no se puede entrar ¿Sam, me ayudas con esto? Sí A ver, ¿qué tenemos aquí? Parece que hay algo aquí atrás ¡Sam! Vale, vamos allá Mierda, está tapado con el ladrillo Bien, echemos un vistazo ¡Ey! ¡Cuidado con eso, chico! ¡Cuidado! ¡Qué pincho! ¡Qué cuidado! ¡Vosotros dos, deprisa! ¡Allá va! ¡Sam, espera! ¡Vamos! Se está jugando mucho ¡Vamos! ¡Puulation! ¡Vamos! 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 ¡Eh! Majestuoso. Pero no veo ningún tesoro. ¡Eh, chicos! ¡Voy! Mira esto. ¡Ah, Sandimas! Volvemos a vernos. ¿Y qué tenemos? Más ellos. Ahí está nuestro Avery, Thomas Tew y ese... Adam Baldrige y Joseph Faro y ese Richard Band. Capitanes piratas. Así que tu teoría del grupo de piratas a lo mejor no era tan ridícula. Muy bien. Entonces, ¿cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón, tirar de algo? Quizá... quizá sea uno de los brazos o... Prueba a ver. Vamos. Chicos, cuando os canséis de toquetear al pobre Sandimas, venid a ver desde aquí. El trapezoide es el volcán, claro. La corona es Kings Bay. Tenemos un mapa, caballeros. Víctor, eres un puto genio. ¿Lo has oído? Un genio. Sí, sí. Vale, pues, si estamos aquí... Esta torre se alinea con el sello de Avery. Entonces, los otros sellos... Deben de ser las torres de los tiempos de Avery. O sea, que el tesoro estará en una de ellas, ¿no? Sí, pero ¿en cuál? Cuento doce torres. Oye, Víctor... ¿Eh? No habrás empezado a fumar cigarrillos, ¿verdad? No somos los primeros en estar aquí. ¡Bomba va! 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 ¡Ahora vas a enterrarme! ¡Ese tipo! ¡Enseguid así! ¡Están atrapados! ¡Los adelantaré! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡Nos vemos! ¡Ya vamos a hacer jobs! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡Los rodearé! ¡Vamos! Dios. ¿Ya están todos? Bueno, esperemos. ¿Estás bien? Sí, sí. Vale. ¿Sam? Sí, por aquí. ¿Qué estás haciendo? Intento confirmar mis sospechas. ¡Mierda! Mira esto. ¿Saben lo de las torres también? Ubicaciones, símbolos, obras... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos jodidos. Porque solo somos tres y ahí fuera hay un ejército entero. Y nos llevan ventaja. Sí, pero aún no saben a qué torre ir. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Claro que sí. Mira. Está desgastado. Aquí, una coincidencia. ¿Estás seguro? También podría ser aquí. Mierda. Ah, aún así, dos es mejor que doce. Muy bien. Yo me encargo de esa torre. Tú y Sully, de esa. No, 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 no. La gente de Rafe está yendo a por las torres. Exacto. Así que si queremos adelantarnos, tenemos que dividirnos. Sam, espera un momento. Tienes razón. Cada torre está en extremos opuestos de Kings Bay. Mierda. Si te encuentras con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿vale? Nos vemos. Vamos, Nate. Démonos prisa. Sí. Bueno, ahí está la torre. ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Ya claro. Qué locura. Hemos visto muchas locuras. Eso sí. Eso es mi parte. ¿Van los productos volados? ¿Cuántos? ¿Vos escucháis de eso? ¡Másame! 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 ¡Solo me viene a la ruta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Másame! ¡Másame! ¡Másame, señor! ¡Que la disfrute! ¡Y corra la voz! ¡Como es que tú vas aquí! ¡Como es un chico! Hola, chiquitito. ¿Cómo estás? ¿Te gusta esto? ¡Suli, venga! ¡Es un lémur! ¡Ven, dile hola! Ya vale. ¡Eh! ¡Eh, Suli! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me has robado la manzana! Es que ya no te puedes fiar de nadie. ¡Vamos con los huesos! ¡No, no, no! ¡Se les vendió la piscina en un culo! ¡Je suis vraiment désolée! ¿Quién es la piscina en un culo? ¡Tienes razón! ¡Huelen muy bien! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Esto son des haricots de limón tropico! ¡Esto es contento de vos adores de bien! ¡No es pas a vuestra habituaña! ¡Oye, vamos allá! ¡Cerrada! ¡Tendremos que colarnos discretamente! ¡Eso va implícito en la idea de colarnos! ¡Suli! ¡Ah! ¡Por qué? ¡Mira! ¡Esa ventana está rota! ¡Eh, Suli! Creo que podemos meternos por aquí. ¡Funcionará! ¡Dios! ¡Menuda caída! ¿Estás bien por ahí detrás? Tú a tu ritmo y yo al mío. Ya, bueno. Al menos tienes una buena vista, ¿eh? Bien, a ver qué tenemos. Bien. Vaya. Está en mejor estado que las otras torres. El sello de Edward England, tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta. Una torre del reloj altísima. ¿Sí? Sí que lo es. Maya, ¿qué te apuestas? Un escumbio. Un escumbio. Un tío con una jarra muy grande. Son los signos de alfodía. Ahí está Leo. Y ese es Tau. Y cuatro campanas ahí arriba. Y esas cosas en el suelo parecen cerros. ¿Suenen las campanas? Este es el sitio, sin duda. Llama a Sam. En ello. Es corto, guardo, tengo un tabaco. ¿Dónde vos? Eh, Sam, parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad deja mucho que desear. A ver, no hace falta esperar. ¡Vuelvo ahora! ¡Vale, vamos allá! ¡Qué feal! ¡Eh, mira, Sully! ¡El reloj aún funciona! Ya me he dado cuenta. Intenta no enredarte con el mecanismo. ¡Claro! ¡Eh! ¡ ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado con los dedos, Nate. ¿Debería estar nervioso? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Confía en mí! ¿Dónde creo yo eso? Leo. Tuve una novia, Leo. ¡Eso ha sonado muy fuerte! ¡Eso no ha funcionado, Nate! Scorpio... Seguro que Avery era Scorpio. ¡Dios! ¡Eh, Nate! ¡Ha funcionado! ¡El cierre de Scorpio está suelto! ¡Vale! ¡Paso a la siguiente! ¡¡Nosotros! ¡Eso no era loco... ¡No era loco! 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 ¡Pero que Comerca! ¡No era loco! Por ahí, ¿no? Son buenas cosas. ¡No tienen caído tapones! Dos menos, quedan dos, chico. A ver. ¡No! Tengo que montarme en ese peso. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Leo está abierto! ¡Vale! ¡Queda! ¡Vale! ¡Ah! Empiezo a marearme un poco. Vale. Lo tengo. ¡Eh, Zully! ¿Sales algo de sand? Aún no. Estará bien. Seguro que se ha olvidado de cargar el teléfono. ¡Hey! ¡Ha funcionado! ¡Auro está abierto! ¡El sello de Avery ha aparecido en el suelo! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Nada! ¡Eh! ¡Aún queda la campana grande de arriba del todo! ¡Espera! ¡Voy para allá! ¡YK! ¡Ah, el próximo pierdo. ¡No no! ¡No no! ¡Nada trabajo! ¡Atatu, el segundo lugar! ¡Qué es la zona! Oh, oh. Hay que moverse. Qué divertido. Oh, ya. Nuda pista. Oh, ya. Ah, vamos allá. Miradme, pude ir atrás en el tiempo. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Bueno, ya estamos aquí. Vale, Sully, lo he conseguido. Esto va a sonar fuerte. Sully, cuidado. Lo siento, se ha roto el tirador. Voy a tener que cambiarla yo mismo. Vale, ya está. Vale, ya está. ¡Sully! 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 ¡No! ¡La trepa! ¡Arriba, venga! ¡Oh, la hostia! ¡Madre mía! ¡Eh, Sully! ¡Mierda! Al menos he conseguido abrir la puerta, ¿eh? Esa sería una manera. ¿Estás bien? No lo sé aún. ¿Tú? Sordo. Venga, a ver qué nos tiene preparado, Avery. Muy bien. Sí. Eh, mira. ¿Quieres la moneda? Claro, ¿por qué no? A ver qué hay abajo. Ojalá sean montones de oro y joyas. ¡Sar! Por fin, ¿estás bien? Acabo de salir de mi torre. No hay nada. Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto. Ven cuando puedas. ¿En serio? Voy para allá. Ya viene. Bien. ¡Sully! Ya estoy aquí. ¡Pollo! Eh, ¿son estos nuestros chicos? Sí. Henry, Iberi, Tomastío. Los fundadores. ¿Fundadores de quién? De la peor gincana de la historia. Son los sellos de Iber y Tew. Pero son un poco distintos. Sí. Tienen este patrón estrellado. ¿Giran? Giran. Pero ¿hacia qué lado se supone que van? ¿Hacia qué lado se supone que van? ¿Vale? ¿Qué? Vale. Vamos a mirar. Ya. Un segundo. Más símbolos piratas Adam Baldrige, Anne Bonny y Christopher Condent ¿Qué son los dos dos? Ya lo hice la suci bumper Ya lo hice, ¿qué? Eso es algo así ¿O es? ¿De acuerdo? ¿Tú tú cuatro? ¿No? Esto tiene demasiadas combinaciones. Veamos a dónde conduce esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro. Ya somos dos. Eh, mira, tenía razón. Baldrige, Bonnie y Condent. Maravilloso. Pero, ¿qué hacen aquí? Bueno, averigüémoslo. Vaya, menudo bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Ah, está bien. Nada. No. Mira estas estrellas. Son como las de los sellos de Avery y Tew de la otra sala. Tienes razón. Ah, eso es. El apodo de aquí hay otro patrón estrellado de esos. Sí, pero este es diferente del primero. Ah, sí. Bien visto. Gracias. ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alineaban, ¿recuerdas? Apuesto a que estos también. Son los sellos de Avery y Tew de la otra sala. Son los sellos de Avery y Tew de la otra sala. Y otra puerta. Sí. ¿Y quiénes son estos? Pues... Son... No tienes ni idea. Había montones de piratas, ¿sabes? ¿Estamos atascados? No, no estamos atascados. Pásame el teléfono. ¿Pides el comodín de la llamada? Casi. El del hermano. El del hermano. ¿Eh? ¿Sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego. De momento, dime quiénes son. Bueno, los delfines son Richard Wondt. El tridente es Joseph Farrell. Y las dos manos con la perra son William Mace. Quédate donde tengas cobertura. Puede que tengamos que volver a llamarte. Espera, Lazzan. ¿Tienes el tesoro? No, aún no. Pero tengo un enigma que resolver. Ya te contaré. Libros, una esfera... Este quiere parecer sabio. Eh, Richard Wondt. Fue capitán del Dolphin. Oh, parece que Valdrich y él competían por la mejor peluca. Eh, Sully, ayúdame. Desde luego. Gracias. ¿Está recto? ¿A quién le importa? A mí me importa. Dios, mira la cara de Farrell. Parece que prefiriera estar en cualquier otro sitio. Nada. No. Nada. No. Nada. Nada. No. Gracias por ver el video. 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 Ya. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Vale? Tengo los nombres de dos de ellos. Debería ser capaz de averiguar esto. Gracias. 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 ¿Qué tenemos aquí? No lo tengo claro. ¿Se lo enviamos a Sam? Pero, tío. ¿Eh? El segundo... El segundo... Muy bien. ¿Son pistas? Sí. Déjame ver. Déjame ver. Madre de Dios. Sí lo habría conseguido. No. No. Mifalder recibiendo... No. ¿Cómo cambian los tiempos. ¿Has pirateado los móviles? ¿Has pirateado los móviles? Pero... Espero una llamada. Así que... Nate, solo una cosa más. Nate. ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS. ¿Verdad? Nos vemos pronto, colega. Mierda. No me lo digas. Van a visitarnos un montón de matones. Eso. Sam. Por Dios, sin la libertad, Nathan, ¿entiendes lo que significa? Sam, escucha. Sal de las calles ya. Y destruye tu teléfono. ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos. Busca un sitio donde escuchar. Sam. Sam. Joder. Oye. Te compraré otro. Tom. ¿Estás interior. Tom. Ten. Temer. Tom. ¡Todo. Tom. 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 ¡Todo. Tom. 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 Eh, perdón Disculpa Disculpe ¿Cuánto tardará Reif en aparecer? No nos quedemos a descubrirlo Perdona tú Vamos allá abajo, Reif Reif, cuidado ¡Fuera, Fue, Fue! ¡Fue, Fue, Fue! ¡Fue, Fue! ¡Fue, Fue! ¡Fue, Fue, Fue! ¡Fue, Fue! ¡Fue! ¡Vaya! ¿Te lo estás pasando bien? ¡Qué bien! ¡Reza lo que sepas! ¡Qué caráctería de esto! ¡Te mereces esto y más! ¡Eh! ¡Qué joya! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Buen trabajo, chico! ¡Llegamos hasta esa! ¡Feguimos yendo colina abajo! ¡Genial! ¡Ahí va! ¡Qué caráctería de esto! ¡No aguantad! ¡Ay, Dios! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, mon Dios! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Va a ver! ¡Otra vez se partió también! ¡La puta! ¡Cuidado! ¡Por favor, no pilles a nadie! ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Eso es la ropa limpia! ¡Ya lo limpiarán luego! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿A dónde diablos va? ¿Dijiste tú lo de tira para abajo? ¡Dios! ¡Ya voy! ¡Oh, qué ingresas para miño! ¡Eh! ¿Quieres conducir tú? ¡No! ¡No te esperían! ¡Ah! ¿Ves? ¡Ya está! ¡Oh, mierda! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Genial! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Mala, mala, mala! ¡Maldito cambio manual! ¡Vamos, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Voy a... ¡Gotar por aquí! ¡Corre! 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 ¿Qué se supone que hago ahora? ¡Eh! ¡Por esas escaleras! ¡Allá vamos! ¡Tío, qué ganas tiene Raid de sacarnos del mapa! ¡Vaya! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Creo que nos despistamos! ¿Sí? ¡Nunca! ¡Nunca jamás volveremos a esta ciudad! ¡Apúntala en la lista! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Pero tío! Tienes un 4x4, da la vuelta ¡Aguanta! ¡Lo siento amigos! ¡Aún lleva a la L! ¡Mueven! A ver cómo pasa ese camión por ahí ¡Oye! ¡Venga! ¡No te vas a dar esa corta! ¡No te vas a dar esa corta! ¡No te vas a dar esa corta! ¡Es una cruzera! ¡Tranqui! ¡Ya lo tengo! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Hostia puta! ¡Estamos cerca! ¡A ver si ves a Sam! ¡Eh! ¡Creo que es él! ¡Justo ahí! ¡Agárrate! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cómo llegamos a él? ¡Que me aspen si lo sé! ¡Tú sigues en el convoy! ¡Tío! ¿Crees que habrán mandado batones suficientes? ¡Seguimos vivos! ¡Así que... ¡Puede que no! ¿Qué tal? ¿Ves algún modo de llegar a Sam? ¡Aún no! ¡Nos quedamos sin munición, chaval! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Eh! ¡Nate! ¡Hey! ¡Toma! ¡Coge el volante! ¿Eh? ¿Has perdido la patita en la cabeza? ¡Sí! ¡Probablemente! ¡Mierda! 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 ¡Allá voy! ¡Aaah! ¿Estás vacilando? ¡Suscríbete al canal! ¡Estás vacilando! ¡Estás vacilando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de largarse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora de largarse! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sube! ¡Sam, sube al maldito coche! ¡Fue más rápido! ¡Deja de discutir! ¡Cuidado! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Nadie puede sobrevivir a eso! ¿Por qué jugársela? ¡Demorios! ¡Mal rollito! ¡Sube! ¡Ya! ¡Sube! ¡Ya! ¡Sube! ¡Ya! ¡Sube! ¡Ya! ¡Más de acuerdo! ¡Hey! ¡Toma! ¡Ahora, camión! ¡Tú te vamos, ayata! ¡Nadie, fatal! ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha hermanito, se le pasará, si logramos llevar ese tesoro, ¿no se le pasaría? No lo sé, quizá haya hecho esto demasiadas veces. No sé, lo imaginaba más grande. Sí, es evidente que estamos en el sitio correcto. Buscaré un sitio para desembarcar. Ah, quiero decir, al menos alguna isla, ¿no? ¿Al menos alguna isla? Tú atento por si ves algo hecho por ahí. Ajá, dices hecho por piratas. Eso. Así que, puede que Libertalia sea un pequeño refugio en la playa. Pero una cabaña en un árbol. O puede que Iberi gastara toda su fortuna en poner en marcha su búsqueda del tesoro y se quedara sin dinero para construir Libertalia. Sí. Eh, ¿y si se quedó sin dinero? Entonces ya podemos buscarlo. Nathan, ahí. ¡Un barco! O lo que queda de él. O lo que queda de él, ¿por qué queda de él, por qué queda de él, por qué queda de él. O lo que queda de él, por qué queda de él. O lo que queda de él, ¿por qué queda de él? Es chulo, ¿eh? Sí, bastante A ver, aparte de la venercial búsqueda oficial del tesoro, Avery se lo montó bien ¿Y eso? Vivió según sus propias reglas, recorrió el mundo, puso una fortuna, a su manera, salvo por el precio que pusieron en su cabeza Sam, mira esto, suena bien Pertrechos de una expedición anterior Ah, vale ¿Qué tienes ahí? Burns La leche, Sam, esto lo escribió el nieto de Burns Tiene sentido, la cruz de Panamá estaba hueca Estaría siguiendo nuestras, nuestras pistas Y el barco del acantilado sería el suyo Todo encaja ¿Cuál será la historia de este tío? Me temo que los muertos no hablan No, 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 no... No, no... Sam, vamos. Vale, espérame. ¿Sabes? Lo sé. Podríamos haber traído bañales. Y más calcetines. Simple olvides los calcetines. Los calcetines mojados te refrescan. Venga. Venga. Y más calcetines mojados. Te dije que dejaras de fumar. ¿Ya estás listo? Vale. Vamos allá. Vamos allá. ¿Lazan aquí arriba? Bueno, eso seguro que está hecho por el hombre. Hecho por piratas. A ver cómo subimos a esa torre. Sí. Sí. ¡Gracias! Vale, arriba. ¡Sam, por aquí! Parece prometedor. Una especie de símbolo. La flecha de una brújula. ¿Cómo has hecho eso? Si he aprendido algo de ti, es apulsarlo todo. Mira allá abajo. Es el mismo símbolo. Otra flecha. A ver a dónde señala, ¿vale? No. Venga, el bote está justo debajo. Sí. No. 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 Sí, el bote está en el bote. Mira allá 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 ahí. Es que le p?' No. 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 ¡Vamos! Mira, hay otra flecha allí. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto sería una atracción para turistas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Volvemos a la faena! Vale, un momento. A ver si consigo no matarme de una caída. ¡Vamos! 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 ¡Jodí mi matrimonio! ¡Eche de mi lado a mi mejor amigo! ¡Dos psicópatas con un ejército me persiguen! ¡Y ahora he perdido a mi hermano! ¿Ya estás aquí arriba? ¿Dónde estabas? ¡Buscando la forma de subirte aquí! Muy bien, salta hasta aquí. Gracias ¿Todo bien? Todo va bien Vamos a seguir Bien Ahí es donde quería ir No había forma de llegar Aguanta un segundo Sam Nada, no tiene salida Está bien, regresa entonces No, no, no No voy a conseguirlo ¡Nafal! ¡Nafal! No lo necesitamos Ya ha subido Venga, sigamos Por aquí hay un camino Genial, detrás de ti ¡Los dos ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen salto! ¡Sam! ¡Aquí! Recibido ¡Muy bien! Parece que seguimos por buen camino ¡Gracias! 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 ¿Vas bien? ¡Vale! Aquí hay muchas cosas. Herramientas, semillas... Ah, provisiones... caducadas, seguramente. ¡Hala! ¿Qué es todo esto? ¡Gracias! Planos... bueno, no de todo planos. Sam, mira esto. Fíjate, sellos de capitanes piratas. Todos alrededor de Ivery. Sam, mira este diorama. ¿Eh? Parece la calle de una ciudad. ¿Crees que construyeron todo esto? Con esa gente... ya no sé qué pensar. Sam, mira. Oye... Igual querían construir un parque de atracciones. Por piratura. Están muy bien hechos. ¡Vamos! 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 Es el barco de Ivery. ¡Ja, ja! El Fancy. Sí, atacando al Gansway. Y así empezó todo. Avery y Tew presidiendo una asamblea con sus capitanes. Es como si estuvieran escribiendo su código de conducta. La declaración de derechos del pirata. Nathan, esto es... es la historia de la Fundación de Libertalia. ¿Y qué narices era este sitio? Una especie de base de operaciones. ¡Ay, Dios! Es donde quería levantar Libertalia. La pregunta sigue siendo... ¿Llegarían a hacerlo? O sea... Supongo que sí. Mira todo esto. Nadie consagra su vida entera una cosa para luego terminar abandonándola al final. Ya, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. ¡Vamos allá! Si, el mecanismo está aliviado. O algo. Oh, no, 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 no. De un modo u otro tenemos que entrar ahí. Vamos a levantarnos juntos, ¿de acuerdo? Bien. ¡Oh, Dios, cómo pesa! ¡Piensa en todo senso! Sí, sobre todo pienso en mi espalda. ¡Mierda! Vaya. Vaya. Vaya, parece que es otra prueba. Pues al menos lo parece. Pues vamos a ver qué hacen. Vale. Vamos. ¿Qué hacen que miraran los hímos? Eso es, aquí también. ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Mira! ¡Estatuas! ¡Capitales! ¡Pirotas! ¡Está! ¡Borir! ¡Baldrich! ¡Al Basra! ¡Y... ¡No recuerdo el nombre de ese! ¡¿Qué era ese Al Basra?! ¿Ah? ¡Suscríbete al caso! ¡Estaba con el... ¡Seguro que lo llevaron para evitar... ...y no fue capaz de... ...y no fue capaz de... ...y no fue volar la Santa Bárbara del Danceway... ...y el periseo llevó como agradecimiento... ¡Exacto! ¿Y el otro tío? Dicen que era un... ...y no conocí... 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 Y otra vez, ¿a quiénes tenemos? Vamos a ver, Joseph Farrell, William Mays, Tadik Bin Malik y Christopher Condon, 8 de 12. Tadik Bin Malik, en árabe, en las siete. ¿Qué hace tan lejos del madre? Bah, ya estamos bien, vamos a buscar acción. Vale, voy a medir lo que falta cuando están bajados. ¡Creo que lo tienes! Y los últimos tripulantes. Es Richard Wong, Edward England y Thomas Tick. Sam, mira, parece que ese es nuestro destino. Alto, alto, es de un micro. Son solo 11 piratas. Nos falta nuestro pirata estrella. Ajá, es bastante raro. Bueno, vamos a ver. Vale, ¿y ahora dónde? Ahí está la estatua de Ivory desaparecida. ¿Sabes? Empiezo a creer que nuestro amigo era un pelín narcisista. ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado. Uf, qué pedazo de caída. Entonces, Nathan, y sé honesto conmigo, ¿qué nivel tiene esto? A ver, en comparación con otras aventuras. Pregúntamelo cuando terminemos. ¡No te rompas, no te rompas, no te rompas, no te rompas! No se ha roto. ¡Qué bien! ¡El bote está allá abajo! Usted primero, Capitán. ¡Vaya! Vale, la isla con la monstruosa estatua de Ivory está a la derecha. Estoy tan emocionado que me tiemblan las manos. Te conozco la sensación. O es eso, o es que necesito fumar. Puede que ambos. Parece que tiene un catalejo. Pero no está mirando por él. Puede que quiera que lo hagamos nosotros. La isla del tesoro te devora el corazón. No, no, no. No, no, no. Hazme los honores. Insisto, venga. Vale. A ver. Muy bien, Capitán. ¿Qué estamos buscando? Allí Entonces, ¿la grande con forma de calavera? Isla grande Sin calavera ¿Qué? Eso será libertaria Muy optimista considerándolo todo Estamos aquí solos ¿Puedes permitirte un poquito de entusiasmo por esto? Me entusiasmaré cuando Alcázar te quite la soga del cuello Vamos Bien ¿Qué? He dicho bien No, 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 no Tus bien nunca son solo bien Suelen significar lo contrario ¿Ese es Rave, tu chico? ¿Quién más podría ser? Oh, mierda ¡No vamos! ¡No vamos! El segundo saltar a veces ¡Mierda! ¡No van! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sam! ¡Sam, estás ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! S.I. 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 Barvis Magna. Sam. Vamos. ¿Dónde estás? Mierda. Tengo que ir a esa... ...montaña siniestra. Mierda. Vamos. Estiramos la misma sintonía. Estiramos la misma. Estiramos la misma sintonía. Estiramos la misma sintonía. Gracias.